Escucha si es la historia que hay detrás de los dos Quitemos la maleza para ver bien la flor Los ríos con memoria solo cuentan las victorias Crucemos por el puente de la gente sin rencor Miles de olvidados se lamentan como yo Yo les digo vamos escribamos el guión No es una locura tener vértigo a la altura Eso lo sabemos los dos Por eso voy Camino de tu corazón Pisando donde pisa el sol Perdido como un ruido al alba Sin dirección Ligero de equipaje voy No soy un extranjero, no Mi patria es mi camisa blanca El eco de tu beso se coló en el avión Las nubes eran versos del vapor de tu voz Miradas sin palabras, besos de esos sin fianza Llevo una maleta para vestir el corazón Y un puño de arena de la playa donde soy No beso banderas porque no tengo fronteras Mi estrella es tu promesa de amor Por eso voy Camino de tu corazón Pisando donde pisa el sol Perdido como un ruido al alba Sin dirección Ligero de equipaje voy No soy un extranjero, no Mi patria es mi camisa blanca Y tu voz Que calma mi respiración Que espanta mi contradicción Que va cada mañana un rato Por si acaso a la estación Que nunca pierde la ilusión Que sigue en pie sin munición Que grita si me callo yo Por eso voy Camino de tu corazón Pisando donde pisa el sol Perdido como un ruido al alba Sin dirección Ligero de equipaje voy No soy un extranjero, no Mi patria es mi camisa blanca Por eso voy Camino de tu corazón Por eso voy Perdido como un ruido al alba Por eso voy Camino de tu corazón Sin dirección Ligero de equipaje voy Por eso voy Camino de tu corazón Por eso voy Perdido como un ruido al alba Por eso voy Camino de tu corazón Sin dirección Ligero de equipaje voy No soy un ruido al alba No soy un ruido al alba No soy un ruido al alba Cabe eso Es mi ruido al alba El ruido al alba No soy un ruido al alba Por eso voy No soy un ruido al alba